Este programa es presentado por Ex Officers, ubicada en Downtown Doral. Voté de Linn, una línea de productos para el cuidado del rostro hecha a base de frutas y extractos naturales. Muy buenos días, buenas tardes, son las 12 en punto. Cabello dijo ayer lo siguiente. Manipulación, es la manipulación de cómo hacerlo, ¿no? Que nosotros solo queremos cubrir, no, es una zona. En este momento, quien entre ahí a hacerle el juego al enemigo debe ser considerado enemigo. No es verdad que van a cubrir la noticia, no, ellos van a sembrar el odio. Y no solo sembrar el odio, sino sembrar la cizaña contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, contra el gobierno bolivariano, y hacer creer al mundo que el gobierno colombiano es el que lo está ayudando a los venezolanos. Por Dios. Todos los problemas de esa zona fronteriza son culpa del gobierno colombiano por haber abandonado totalmente la custodia de su frontera. ¿Qué dice Sonia Medina? Buenas tardes. Buenas tardes, ciudadano. Efectivamente, en el día de ayer, como vicepresidenta de la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional, tuvimos el testimonio de estos periodistas que fueron secuestrados, que les robaron sus equipos, que los incomunicaron. Y llama la atención que al momento en que estos periodistas se acercaron a la zona que está en conflicto, a la frontera con el Apure, estos periodistas pidieron permiso, se dirigieron a las Fuerzas Armadas, hablaron con un coronel, el cual no quisieron, por razones de seguridad, decirnos el nombre. Sin embargo, sí va a estar establecido en las denuncias que se están haciendo ante los organismos internacionales. Y ellos pidieron permiso para cubrir la noticia. Es posteriormente, cuando llegan los reporteros del Canal del Estado, que manifiestan que esas personas no deberían estar allí y han sido aprehendidos, incomunicados, con torturas no físicas, pero sí torturas psicológicas. Es decir, lo que querían montar era una novela con los periodistas del Canal del Estado. Y al haber una prensa independiente que fuera a relatar los hechos, ya los consideran que son traidores a la patria y, por supuesto, no se prestaron a la comedia. Ese es, en el fondo, el tema. Ese es el punto, ciudadano. Son tratados ahora, de acuerdo al dicho de Diosdado Cabello, en su nefasto programa, como enemigos. Y ayer no solo arremetió contra estos periodistas, sino que, además, contra todo aquel periodista que pretenda estar en esa zona informando como es debido, haciendo del conocimiento la situación tan grave que estamos atravesando en esa parte del territorio venezolano. Entonces, ayer declaró como enemigos a todo el que se atreva a estar en esa zona. Es por eso que nosotros habíamos acordado en la comisión, donde estuvo presente el comisionado del gobierno interino, Humberto Prada, la diputada Adelsa Solórzano, a los fines de buscar las medidas de protección para que estos periodistas pudieran continuar haciendo su trabajo. Pero anoche ya hemos sido testigos del programa en el cual se les indica que son enemigos y que todo el que se presente allí va a ser considerado como tal traidor a la patria. Es una arremetida más contra los medios libres, contra la libertad de expresión, y es por eso que alzamos nuestra voz, es por eso que no podemos guardar silencio ante esta amenaza. Incluso en posterior audio habla del tema de Ravel, del tema de otro canal de noticias, en el cual amenaza igualmente con considerar los enemigos por estar transmitiendo allí lo que está ocurriendo, que además es muy lamentable y muy trágico todo lo que se está viviendo en este momento en el Apu. Muchas gracias, Sonia Medina. Nosotros respaldo total a los periodistas independientes venezolanos, respaldo a Alberto Federico Rabel y al Centro de Comunicaciones del Gobierno. Bien. Habló también ayer Delsi Rodríguez. No podemos repetir en nuestro país ese esquema de los países ricos donde solamente se pueden vacunar los que tienen dinero para vacunarse, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? La misma historia. Están vacunados, ellos están vacunados. vacunados. Los demás, no. ¿Por qué no dejan entrar vacunas? AstraZeneca, la Gran Bretaña va a terminar y el Reino Unido va a terminar prácticamente libre de COVID y ha sido con esa vacuna que es británica. España se está utilizando, otros países europeos. ¿Por qué está Miraflores interesado en determinadas vacunas? ¿Dónde está el negociado? Lo importante es que es la salud de los venezolanos. Y mientras no estén vacunados seguirán las muertes en Venezuela. En Estados Unidos en este momento el presidente Biden habla sobre sobre el control de armas. Esto es un viejo debate en los Estados Unidos sobre el control de las armas. Tienen las raíces en el origen de esta nación, en defender su propiedad, defender su tierra, etc. pero ya vemos los excesos y la mortandad que ha ocurrido cuando de repente una persona desequilibrada toma una de estas armas automáticas y mata 14, 15, 20 personas. Y recientemente, en menos de un mes, tenemos dos hechos de sangre que no han sido sino fruto de locuras y de mentes no muy claras. Entonces, no todo el mundo puede poseer un arma. Entendemos que hay razones políticas de fondo y que corresponde a la historia. El mundo se nos hace complicado, cada día más complicado y cada día más enredado. Pero lo que está privando son en el fondo una lucha entre la democracia, entre el bien ser y el bienestar de los ciudadanos y los regímenes totalitarios que no quieren tener control, que nadie tenga control y que ellos tengan simplemente un territorio libre para hacer lo que quieran. Prensa independiente, prensa no comprometida, prensa libre está en la obligación de defender a la ciudadanía. Está comprometido con la libertad y con la democracia. Eso pretendemos aquí. Hacemos una breve pausa y seguimos con ustedes. Los hechos noticiosos se impusieron hoy a la gran reflexión que es siempre la entrada de este programa. Breve pausa y seguimos con ustedes. Gracias. Gracias.